Y a esta hora nos conectamos con la intervención del embajador Samuel Moncada ante la Organización de las Naciones Unidas. Venezuela condena nueva escalada militar en la larga guerra colonial de Israel contra Palestina. Veamos. Agradecemos la convocatoria de este debate en medio de unas circunstancias tan graves y apoyamos la intervención formulada por Azerbaiyán en nombre de los 120 estados miembros del movimiento de países no alineados. Señor Presidente, la República Bolivariana de Venezuela condena los bombardeos indiscriminados de Israel contra la población civil en los territorios palestinos como parte de una agresión que pone en peligro la paz regional. Estamos en presencia de una nueva fase militar en la larga guerra colonial contra el pueblo palestino al que se le impone un régimen de dominación étnica que constituye un verdadero apartheid en pleno siglo XXI. Israel continúa perpetrando sistemáticamente crímenes de guerra, de lesa humanidad y limpieza étnica contra el pueblo palestino. Solo en los últimos días se han registrado más de 140 víctimas mortales, incluyendo 39 niños y 22 mujeres, más de mil heridos, así como la destrucción de centenares de viviendas. Se ha destruido infraestructura vital, pública y privada, y se ha expulsado por la fuerza a los legítimos habitantes de la comunidad de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Oriental. Estas acciones han estado acompañadas por asaltos sistemáticos por parte de grupos fanáticos organizados a lo largo de todo Israel, perpetrando crímenes de odio y racismo en decenas de pueblos y ciudades contra los residentes palestinos inocentes. Israel viola constantemente el derecho internacional en los territorios palestinos ocupados y desconoce sus obligaciones con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Israel expande su ocupación colonial y el apartheid con devolición de viviendas, expropiación de tierras y edificios, proliferación de asentamientos ilegales, ejecuciones extrajudiciales, arrestos masivos y limpieza étnica. Los ataques cometidos contra lugares sagrados exacerban el sufrimiento colectivo, insultando los sentimientos religiosos del pueblo palestino. Son claras violaciones de derechos humanos las restricciones impuestas por las fuerzas ocupantes israelíes al acceso palestino a la mezquita Al-Jaram al-Sharif, así como la invasión de la mezquita Al-Aqsa y el uso de gases y balas de goma contra los creyentes. En Gaza hay dos millones de palestinos incomunicados del resto del mundo por Israel. A la escasez de combustible, agua, electricidad y comunicaciones, se le suman bombardeos que destruyen los pocos servicios de salud en medio de la mayor pandemia en 100 años. Hoy no hay un laboratorio que preste servicios para los contagiados en la pandemia. Hoy hay más de 58 mil nuevos desplazados buscando refugio por los ataques indiscriminados a la población civil. Esta es una catástrofe humanitaria provocada con frío cálculo por el gobierno de Israel. Señor Presidente, ante esta barbarie, el Consejo de Seguridad se encuentra paralizado debido a la obstrucción de un solo país. El gobierno de los Estados Unidos de América. Este gobierno ha impedido que se acuerde una resolución de carácter obligatorio exigiendo el cese inmediato de hostilidades. También se niega a acordar una declaración llamando a las partes a un cese en fuego. Pero peor aún, se niega siquiera a publicar unos simples elementos para la prensa, es decir, la mínima acción posible del Consejo de Seguridad. Así, el gobierno de los Estados Unidos de América crea el marco de impunidad internacional que alienta los crímenes del gobierno de Israel, llegando incluso al extremo de sancionar a los jueces de la Corte Penal Internacional solo por investigar los hechos denunciados. Es imposible aparecer al mismo tiempo como defensor de causas humanitarias y de derechos humanos si se castiga al oprimido protegiendo al opresor. Señor Presidente, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas deben tomar decisiones que pongan fin a las hostilidades de manera inmediata, que proporcionen protección internacional a la población civil palestina y que impidan todos los crímenes que vulneran la dignidad y los derechos humanos del pueblo palestino. Los responsables de esos crímenes deben ser procesados por la justicia internacional. La República Bolivariana de Venezuela reafirma su posición en defensa de la independencia y el derecho inalienable del pueblo palestino a su autodeterminación. Apoyamos al gobierno de la Autoridad Nacional Palestina y nos solidarizamos con las víctimas y sus familias. Nos comprometemos a seguir trabajando por lograr un Estado de Palestina independiente y soberano en las fronteras previas a 1967 y con Jerusalén Oriental como su capital. Esta es la solución justa y duradera a uno de los conflictos más dolorosos que enfrenta la humanidad. Muchas gracias, señor Presidente.